Hey, J.R. Hey, J.R. Damn, so-so, you going crazy Si me vieron entrar, porque voy a brillar Siempre tanto más que hablar Mándalas libera, no hay oportunidad para venir acá Suelto tranquilo, seguro este flow Y mi cadena brilla en televisión Suenan los pulsos de mi corazón Mientras mi estilo brilla en todo el montón Y basta de tanta mierda en mi cabeza Paso días sin dormir impresas Soñando con un Ferrari en mi mansión Baby, no, no me pidas nada, por favor Seguiré brillando y esa es mi misión Y esa es mi misión Seguiré brillando y esa es mi misión Si, 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 si me vieron entrar Porque voy a brillar Siempre tanto más que hablar Mándalas libera, no hay oportunidad para venir acá Otra vez la agarré Y suena fresh, que al mismo lo logré Se lo conté Lights down por doquier, suena muy bien Se oyeron more que vamos a romper Si, se oyeron more que vamos a romper Si lo sabe toda la gente a la que le confíe Llegamos pa' quedarnos pero, suena y se Llegamos pa' quedarnos pero, suena y se Tantas melodías que me vieron a mi nacer Tantas melodías que me vieron a mi crecer Tantas melodías buenas que yo pude hacer Hoy en día siendo lo mejor que yo sé hacer Si me vieron entrar Porque voy a brillar Siempre tanto más que hablar Mándalas libera, no hay oportunidad para venir acá Y ya no aguanto más Con tanto flow, soltando barra que Llega al millón, dos años me veo Con los botones, un Ferrari, cuatro chains Será loro El Ice Gun, brother Me